La verdad que la Intendencia es un desastre, un desgobierno total, no solo la Intendencia, la provincia en sí. Nosotros tenemos propuestas claras, concretas, que tienden a dar solución a los principales problemas que hoy tenemos en la ciudad. Entre ellas, las más urgentes, como es la seguridad, implementar una policía municipal seria, profesional, confiable, que trabaje con la policía de la provincia. Crear eso en cuanto a la seguridad, después tenemos propuestas respecto al tránsito, que también es caótico en la ciudad, descentralizar el centro y generar puntos en los barrios, tanto administrativos como comerciales, para que la gente no tenga que trasladarse hacia el centro, sumado a una mejora en el transporte público de pasajeros que desaliente el uso del vehículo particular y promueva el uso del transporte público de manera tal que el tránsito se fluidifique un poco. Hoy la problemática que se afronta en torno a la sociedad de aguas del Tucumán, ¿puede tener solución? El hecho de que hoy la municipalidad no tenga injerencia en el control de la SAT es culpa del mismo Intendente, porque en su momento, cuando el ERSACT, era en su entonces quien controlaba la SAT, tenía un funcionario que pertenecía a la municipalidad, en la época de Alperovich, su esposa votó para que ese organismo deje de existir pase a formarse el organismo que es hoy ERSEPT, que es el órgano de control único, y eliminó la representación de la municipalidad en ese órgano de control. ¿Cuán importante hubiese sido hoy tener una voz municipal en un organismo que es de la provincia, pero que afecta tanto la vida cotidiana del municipio?